En la precordillera de la Sierra Maestra tiene lugar cada año un singular encuentro de historiadores. Ellos provienen de apartadas comunidades rurales del Oriente Cubano y desarrollan sucesiones de análisis y debate en el contexto de la Jornada de la Cultura del municipio montañoso de Giza. La cita nació en el año de 1997 como un encuentro local y luego amplió su alcance con el objetivo de socializar experiencias y ahondar en el conocimiento de la historia y el patrimonio del Lomerío en esta región del país. Aquí, esta vez, investigadores, museólogos y docentes analizaron una veintena de trabajos relacionados con la caecida durante la Batalla de Giza y el rol decisivo de Fidel en aquella acción que se extendió del 20 al 30 de noviembre de 1958. Esta batalla marcó el derrumbe del ejército de la tiranía, abrió las puertas hacia el llano cubano, permitió que se unieran el primero, segundo y tercer frente oriental y podemos decir que Giza se convirtió en una importante retaguardia para el seguimiento a la segunda capital en importancia del país y en un eslabón estratégico importante de la Revolución Cubana. Fidel es una figura esencial de la Guerra de la Liberación. Es el estratega por excelencia de la conquista de la libertad después de veinticinco meses de lucha. Y plantear estas cosas desde el corazón de Giza constituye un reto inmenso porque Fidel anduvo por este territorio en varios momentos de esa guerra liberadora. A 60 años de ese importante acontecimiento de armas Fidel trasciende en el tiempo y crece. Yo diría que Fidel ha vencido a la muerte porque toda su vida es un canto a la esperanza a la lucha de los pueblos a lo mejor del ser humano. El taller de historiadores serranos que se celebra en Giza tiene una relevancia cardinal. Primero, porque da la oportunidad de hacer investigaciones que puedan trascender después y que sirvan no solo para las escuelas sino también para las comunidades. El encuentro organizado por el Museo Municipal de Giza y el Centro de Patrimonio Cultural en Granma reconoce el trabajo investigativo de los asistentes y convoca a participar en la próxima edición. La misma promoverá estudios sobre nuestra historia y sus protagonistas, vínculo museo-comunidad, defensa de tradiciones, identidad y prácticas culturales de la región montañosa oriental. El taller de historiadores serranos prestigia la cultura comunitaria granmense al tiempo que nos acerca a lo más autóctono de nuestras raíces. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.